Bienvenido a todos y a todas a esta serie de entrevistas donde tendremos la participación de profesores expertos en ciencias de la actividad física, el deporte y la salud. Hoy tengo el gran placer de presentarles al referente internacional del entrenamiento de la fuerza y la potencia, el profesor Oración Selmi. Como introducción me gustaría destacar que actualmente es analista técnico de LENAR, coordinador de la preparación física de Boca Junior ya con varios años de experiencia, disertante internacional congresos y simposios y cursos en Latinoamérica y en España y ha sido entrenador de alterofilia en el Centro Argentino de Alto Rendimiento, el CENAR. Como ya todos saben, la metodología de Horacio ha ejercido una fuerte influencia en el entrenamiento de la fuerza para muchos entrenadores de todo el mundo. Si te parece bien Horacio, me gustaría que nos definas tu filosofía, que es algo que vos únicamente podés contar. De alguna manera nos des una claridad de por qué nos has cambiado, nos has hecho ver la fuerza de distintas maneras, ¿no? Bueno, muchas gracias por la presentación. De alguna manera yo soy un producto de la conjunción de dos cosas. La primera, haber sido deportista, en una época en la que los chicos en la Argentina jugábamos a muchas cosas, a todas las que nos podía ofrecer el club. Me terminó especializando en una, porque demostré tener algún tipo de talento especial, porque había una revista española que se llamaba Alterofilia Juvenil, que en su primera revista salgo yo en la etapa, con 12 años, levantando una pesa, porque era algo llamativo en aquella época. A lo cual siguió estudiar una carrera científica. Yo lo primero que estudié fue la licenciatura en ciencias químicas. Y al principio me empecé a desempeñar como entrenador, siendo licenciado en ciencias químicas y teniendo mi experiencia como deportista. Luego le fui agregando, obviamente, los estudios correspondientes a los que yo pensaba ejercer, que pensaba ser entrenador. Entonces es una conjunción de una enseñanza absolutamente analítica por parte de mis profesores de ciencias exactas y la experiencia práctica. Quizás ese conjunto tiene una, apareciendo una persona absolutamente analista de las cosas, no me caso con nada que no me haya parecido desde lo intuitivo-lógica y que haya podido llevar a la práctica con resultados precisos. Creo mucho en la práctica de mis colegas. Soy muy observador de lo que hacen los demás. No solo de los de muy alto nivel, sino de los que han producido alguna cosa que me llamó la atención, quizás en la base. Hay mucha gente en el mundo entero que sabe hacer cosas maravillosas y que nos enseña día a día. Bueno, esa es mi matriz de formación. Eso es lo que yo soy. Gracias. Gracias por ver el video.